Los sacos de cemento son aquellas 2D que se han vuelto tan populares que el otaku promedio empieza a tenerlas como su wife. No existe nada en contra de ellas. Si tu 2D se encuentra en esta lista, deberías sentirte honrado y orgulloso. Estos son los 7 sacos de cemento, parte 2. Número 7 La actual temporada nos ha mostrado a un trap que se ha vuelto popular al instante. Los tipos amantes de los trapecios lo han catalogado como un digno waifu o juzbando, como se desee llamar. Este ocupa el séptimo puesto debido a que con las semanas se convirtió en el habitual saco de cemento de temporada. Solo inolvidable por ser trapo. Número 6 El sexto puesto lo ocupa Quetzalcual o Luqua, personaje que llenó de fanservice el anime de Kobayashi. Sanchi no Maidako, su voluptuosa y exageradísima figura hizo que ocurra lo que todos esperaban. Los otakus empezaron a usarla como cemento habitual para la construcción de sus casas. Número 5 Rintousaka es bastante popular en la comunidad otaka. Generalmente es caracterizada por solo una cosa, sus largas medias. Las cuales han provocado que muchos le rindan una especie de pseudo-oculto con extraños memes. Gracias a esto es un gran saco de cemento de élite y se dice que tiene una durabilidad de 100 años. Número 4 Lovelace Sunshine tiene varios sacos de cemento formidables, pero notoriamente la que supera todas es Joe Watanabe. La agradable sincronización entre el color de sus ojos y cabello, acompañado de una figura formidable, a la vez desciendo un copy-paste descarado de Maki. Hizo que Joe Watanabe se vuelva un saco de cemento de lujo. Número 3 Nos duele a todos tener que nombrar a la ranita a estas alturas del top. En el tercer puesto se ubica Suyu Hasui, la heroína que ha sido brutalmente profanada por dibujantes poco ortodoxos y sin escrúpulos. Debido a estos seres sin perdón de nadie, Suyu se volvió un gran saco de cemento de lujo. Siendo capaz de durar mil años. Número 2 El puesto 2 lo ocupa a Asuna. No hay mucho que decir. Simplemente, los otakos promedio la eligieron como su waifu de forma indiscriminada y con el tiempo se convirtió en un formidable saco de cemento de secado rápido. Antes de pasar al tan ansiado puesto 1, nombraremos las menciones especiales. Emilia y Josep Jostar y Enric and Morty. Número 1 En el primer puesto de este magistral top se encuentra el único saco de cemento que es un orgullo en ser llamado a ser. Me refiero a Airi Akitsuki. A pesar de que ella fue creada exclusivamente para fabricar casas duraderas, los otakos empezaron a agarrarle cariño y debido a esto la eligieron como su waifu. La ganadora de la parte número 1 fue Rem. Y la parte número 2, y posiblemente la final, es oficialmente Airi. Y ahora la pregunta que nos invade es ¿Qué pasaría si estos materiales de construcción batieran un intenso duelo? ¿Quién ganaría? Nadie lo sabe. Así es como concluye este top. Ojalá les haya gustado. No olvides suscribirse, ya que es tan gratis como cualquier saco de cemento de esta lista. Recuerda nuestro pacto pagano, visitar las redes sociales y el Patreon. Nos vemos dentro de un breve tiempo. Bye. ¡Suscríbete al canal!